Bueno, hoy, como dije, estamos haciendo oficialmente la presentación de un nuevo subproducto de alfacores de la Tana. Ellos seguramente lo van a explicar muchísimo mejor, pero creíamos conveniente, lo consensuamos entre ellos, nuestro intendente y quienes están al frente de San Peña Productiva, nuestro programa de desarrollo local, que era muy importante hacerlo acá, en el complejo termal. Entonces, teniendo en cuenta que este alfajor, netamente saspeñense, chasqueño, que inclusive es elaborado con productos de la zona, de la región, está muy ligado a nuestra ciudad. Pasa a ser prácticamente un embajador de nuestra ciudad. Ellos han estado presentes en distintos eventos a lo largo de todos estos últimos años, en eventos a nivel local, pero también nos acompañaron, por ejemplo, en la Gronea, en la Bienal, y lógicamente que para nosotros, como también otros emprendimientos de la ciudad, son importantes porque transmiten no solo, diríamos, las bondades y lo riquísimo que es el alfajor, sino también la importancia de esas peñas desde el punto de vista del turismo y de los servicios que puede llegar a prestar. Por eso es importante que hayan tomado la decisión, por su iniciativa, de hacerlo en el ámbito municipal y específicamente en este emblema que tiene que ver con nuestra ciudad, que es nuestro complejo termal. Dicho esto, vamos a darle la palabra a Roberto, a su señora, ellos decidirán, para explicar un poquito cuál es el motivo de esta presentación del día de hoy. Bueno, buenos días a todos, muy agradecidos por la presencia de todos ustedes, hoy con mucho orgullo queremos mostrar el fruto de nuestro trabajo a través de estos años, hemos hecho realidad, que es el lanzamiento de este producto que estaba como un objetivo a largo plazo dentro de nuestro ideario. Comenzamos trabajando con los productos que ya creo que todos conocen, que son los productos de fabricación puramente artesanal, sin conservantes, y hoy ampliamos esa gama presentando una alternativa que es un alfacor comercial para poder sacarlo del mercado a través de kioscos, supermercados y otro tipo de negocios. Nosotros estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí con esfuerzo, con mucho sacrificio, somos una empresa local que arrancó de la nada y con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo. Y hoy obtenemos este resultado gracias a nuestro esfuerzo, al de la familia, pero también nosotros queremos agradecer el acompañamiento que hemos tenido desde el día cero del municipio. Y el municipio cuando apoya a una empresa es muy importante, teniendo en cuenta que nosotros de esa manera tenemos un respaldo que a nosotros nos permite crecer y nos permite proyectar. Queremos, en nombre de la familia Zamora Mayna, agradecerle, señor Intendente, agradecer a Oscar Dudy que también nos acompaña permanentemente, a Nora que a través del Consejo también nos ayuda y nos acompaña permanentemente, y tantas otras personas como Vero y demás integrantes del equipo, Raquel, que permanentemente están atentos a las necesidades que nosotros tenemos. Hoy intentamos consolidar este producto en el mercado y mostrar que nosotros, como San Peñense, también podemos lograr, aún en tiempos difíciles, poder insertarnos dentro de lo que es el mercado, no solamente local, provincial, sino también intentamos llegar en un corto plazo al mercado nacional. Bueno, este alfajor es, para que lo vayan conociendo, lo llamamos el clásico negro simple. Es un sabor muy similar al clásico negro que tenemos, pero en la variedad que sería para un alfajor comercial. De esta manera tratamos de que, como dijo Roberto, llegue a todos lados, que todas las personas tengan la posibilidad de adquirirlo, de conocerlo, de degustarlo y, lógicamente, de elegirlo. Bueno, estamos felices, felices, y bueno, este es el primer pasito del comercial. Lógicamente, queremos seguir y lo vamos a hacer, porque sabemos y tenemos el acompañamiento de todos ellos, de mucha gente, que este es el comienzo de un alfajor comercial. Sí, ya cuando lleguen los próximos, ustedes lo van a saber primero que nadie. ¿La gente ya los puede encontrar ahora? Sí, sí, exactamente. En este momento, los comercios que lo están teniendo, es la Shell de Fibras en la rotonda de Saspeña, y Acción, que está aquí a la vuelta, ellos ya lo tienen, aquí en Saspeña. En Resistencia, el kiosco del aeropuerto también lo está distribuyendo, lo está comercializando. Y, lógicamente, en nuestra fábrica también. ¿Se puede saber el precio de las cajas? ¿Cuántas unidades vienen? Bueno, estas cajitas vienen de 10 unidades. El precio al público es de 9.000 pesos la caja. ¿Lógicamente? Lógicamente, sí, perdón. No, para el intendente, pero el intendente, bueno, de alguna manera, es el objetivo del miembro y sitio, van a apoyar a los servidores y las demás. Sí, buenos días. Como adelantó Oscar, en el marco de nuestro programa Saspeña Productiva, se llevan adelante una serie muy variada de acciones, pero que tienen un eje central, que es poder acompañar, respaldar a aquellos aspeñenses que, a través de su trabajo, tienen la intención y la vocación y la fortaleza de transformar su vida y de hacer un aporte comunitario desde las fuerzas productivas. Para nosotros es un honor hoy acompañar a Roberto y a Nora. Nos acompaña también Nora Gauna, presidente del Consejo. Y bueno, la verdad que para nosotros es muy satisfactorio que, a través de una herramienta como son los microcréditos municipales, que siguen vigentes, más allá, por supuesto, tiene a veces algunos desafíos desde la propia burocracia del Estado, pero es una herramienta que sigue vigente y a través de la cual hemos acompañado a muchos emprendedores de nuestra ciudad. También quiero saludar a Martín Sobola, a Roberto Buení, que nos acompañan desde lo institucional, por Federación y por Cámara de Comercio. Y bueno, para nosotros es importante hoy poder estar acá, impulsar los productos saspeñenses, hoy en este caso, por supuesto, esta nueva presentación de Alzopores Latana. Y por supuesto, invitar, animarse a otros emprendedores de todos los rubros, productores de todos los tamaños, estamos para acompañarlos, para respaldarlos, para hacer esa rueda de auxilio en algún momento que pueda hacer falta. Así que bueno, felicitar hoy a la familia de Latana, agradecer el trabajo de Oscar, de toda la Secretaría, honor a su apoyo desde el Consejo y también a ambos bloques. Así que bueno, este sería un poco el espíritu de esta presentación, colaborar también con la difusión e invitar, por supuesto, a nuestros vecinos a respaldar a aquellos que desde Presidencia Roque Saspeña se están animando a cosas nuevas. Gracias. Gracias.